El verdugo en San Rafael de Alajuela lo invita a su nueva casa, encuéntrenos en San Rafael de Alajuela de la Ferretería Fergaz 25 metros oeste, además aproveche los preciosasos de Viernes Negro, los esperamos en San Rafael de Alajuela de la Ferretería Fergaz 25 metros oeste, el verdugo siempre quebrando precios. ¡Tome chichi! ¡Ten el primer golpe a los precios altos con las probaditas del Viernes Negro! Visite cualquiera de nuestras tiendas hoy mismo y estrene con las mejores ofertas del año. ¡El verdugo siempre quebrando precios! El verdugo, Cartago Centro, lo invita a su nueva casa, encuéntrenos en los 225 metros este de McDonald's, mercado central de Cartago, hoy celebramos con gran turno, tendremos cimarrón a la 1.30 de la tarde, tamalitos y deliciosos bocadillos, venga y celebre con nosotros, además aproveche los preciosasos de Viernes Negro, lo esperamos 225 metros este de McDonald's, mercado central de Cartago, el verdugo Cartago Centro, lo invita a su nueva casa, encuéntrenos en los 225 metros este de McDonald's, mercado central de Cartago, además aproveche los preciosasos de Viernes Negro, los esperamos 225 metros este de McDonald's, mercado central de Cartago, el verdugo siempre quebrando precios. El verdugo en San Rafael de Alajuela lo invita a su nueva casa, encuéntrenos en San Rafael de Alajuela, de la ferretería Fergaz 25 metros oeste, hoy celebramos con gran turno, tendremos cimarrón a partir de la 1.30 de la tarde, tamalitos y deliciosos bocadillos, venga celebre con nosotros y además aproveche los preciosasos de Viernes Negro, lo esperamos en San Rafael de Alajuela, de la ferretería Fergaz 25 metros oeste, el verdugo siempre quebrando precios. ¡Tome chichi! ¡Tenle el primer golpe a los precios altos con las probaditas del Viernes Negro! ¡Visite cualquiera de nuestras tiendas hoy mismo y estrene con las mejores ofertas del año! ¡El verdugo siempre quebrando precios! ¡Tome chichi!